¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decirnos sobre los hechos que estamos haciendo? ¿Qué tiene que decir? No sale en este video, en este allanamiento con los hechos que están en cuenta. ¿Todo lo que se ha dicho fiscal? No soy culpable de lo que se me acusa. El narcotráfico está muy interesado, está muy interesado en que yo dejara de ser fiscal. Y no digo que ganara el narcotráfico, porque quedan más fiscales que lo van a perseguir. ¿Y por qué usted dice el video, fiscal? ¿Por qué es lo que se ven a leer? ¿Por qué intentó irse? ¿Pero por qué usted intentó irse del país con este proceso abierto? Carmen, estoy consciente de todo lo que se me acusa. ¿Qué parte del narcotráfico la quiere involucrar? ¿Quién quiere hacerle daño? Señale, señale, para hacerle daño. Señale, ¿quién quiere hacerle daño? Los organismos se van a encargar de eso, los de para los organismos. ¿Qué sabe yo? ¿No le metamos a darlo? ¡Coño!